Integrantes de los industriales de confección y el textil han tenido que cambiar sus giros de producción para poder sobrevivir en el mercado, enfocando su creatividad a realizar paquetes COVID que va desde la confección de cubrebocas hasta fundas para cadáveres, así lo informó su vicepresidente, Julio Armando Saavedra Fuentes. Fíjate que lo que nos ha permitido, en el caso particular y algunos otros compañeros que he tenido oportunidad de platicar, pues hemos estado fabricando todo lo que es el paquete COVID que incluye cubrebocas, uniformes quirúrgicos, batas para cirujanos, todo este tipo de productos, cubrebocas que han estado utilizando para esta pandemia, entonces eso nos ha podido permitir poder mantener, cuando menos los empleos que tenemos, ¿verdad? Ya no contratar más, sino mantener los empleos que tenemos, y bueno, de esta manera, pues es lo que nos hemos dedicado a hacer, fabricar cubrebocas, inclusive bolsitas para muestros también de plástico, nos han mandado a hacer, pues de todo hemos hecho un poquito, y bueno, ahorita pues ya como que se empieza a reactivar con el regreso ya con las vacunas y todo esto, como que se empieza a reactivar la economía, y las empresas que teníamos, que normalmente nos mandaban a hacer un informe, pues otra vez, poco a poco han estado ya pidiendo, y pues va caminando un poquito esto, el hecho de ya poder tener diferentes actividades, simplemente en las fiestas, actividades que se habían cancelado, eventos sociales, pues también. En este sentido, Saavedra Fuentes recordó que las pérdidas han sido incuantificables, muchas empresas han cerrado de manera definitiva, y otras han tenido que vender su maquinaria. Sí, esto nos ha afectado considerablemente, esta pandemia al sector, pero finalmente pues han cerrado las puertas, sí, algunas empresas definitivamente, sí ya están dedicando otra cosa, de hecho pues ahí vemos con tristeza en los grupos de WhatsApp, ahí del grupo de textileros, que pues muchos están vendiendo su maquinaria, o ofrecen esto, aquello, para poder solventar sus gastos y compromisos que traemos, ¿verdad? Creo que entre un 30 a un 40 por ciento de las empresas están cerradas. Para finalizar, el empresario agregó que inclusive quienes hacían vestidos para fiestas y trajes de noche, también han tenido severas afectaciones económicas. Jesús Tapia en las imágenes, Amirani Gutiérrez, Noti 13.